En realidad los sueños estaban, eran muy ambiciosos. Lo bueno es que hoy están hechos realidad y que hubo gente que se ocupó de transitar, digamos, ese proyecto y hacerlo realidad, porque nosotros acompañamos un tiempo. Después vinieron los que le pusieron también garra y tesón y acá está esto. La verdad que es maravilloso verlo. Es maravilloso verlo porque uno lo pensó, lo imaginó, y entonces, bueno, que se haga realidad como esto que vamos a inaugurar hoy, es maravilloso. Entonces, ¿cómo surge Vigornia? Bueno, Vigornia viene de un montón de variantes. Hay una que es muy fuerte, que era la agrupación que teníamos para andar en balsas y en canotaje. Pero hay otras vertientes que tienen que ver con gente que quería hacer otros deportes y no encontraba un lugar. Y ahí se suman gente como Vilche, que era del tenis, otras personas ya, digamos, con cierta madurez que no habían encontrado un camino de realización en el deporte y se conforman lo que es Vigornia, pero son varias vertientes. En esto hay que reconocer que cada uno puso en el club una porción de esa energía y de esa impronta. Es decir, fíjate que lo primero que se trabajó es al lado del río para las canoas y ahí mismo para las canchas de tenis. Así que ese fue el impulso inicial. El rugby era el objetivo fundamental que los hombres habían trazado. Porque si ustedes advierten, no hay mujeres fundadoras. Y no hay mujeres fundadoras porque las reuniones que se hicieron para fundar eran de hombres para hacer un equipo de rugby. Pero en realidad mujeres amigas y hubo siempre en Vigornia. Pero fundadoras no están. Es un detalle, ¿no? Pero hay que hablar de eso. Porque hubo mujeres que pusieron su energía. ¿Qué significan estos 50 años? La verdad que esto fue con un grupo de soñadores. Porque realmente en el Rawson de aquella época, cuando nosotros hicimos esto, era una fantasía realmente. Y algunos nos criticaron también. Que era una obra faraónica. Y hoy la satisfacción de que cuando hay hockey y rugby no tienen dónde estacionar, por ejemplo. Y la cantidad de terreno que tenemos hoy nos hace falta para estacionar. Así que bueno, no estábamos tan equivocados. Sí teníamos una dosis de locura también. No es caprichoso los deportes que nosotros hacemos. Porque realmente habíamos quedado de no competir con Germinal. Por eso no hacemos fútbol ni básquet. Eso fue en su momento. Después cambió la directiva y ellos hicieron hockey. Pero realmente esa era la... No competir entre nosotros, ¿no? Bueno, y siempre que uno viene a Vigornia ve obras. Eso es innegable. En cualquier momento donde venga siempre hay una obra nueva. Eso responde a un proyecto y a esa fantasía que yo te digo. Sí, es importante. Porque bueno, va todo el esfuerzo ahí. Y está para que Rawson lo disfrute. Lo que pasa es que bueno, 50 años era una fantasía. No, no. 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 Gracias por ver el video.